¿Cuáles fueron los dominicanos que tuvieron un buen día en la jornada de este domingo? Bueno, a Teoscar Hernández no le podía pichar en el fin de semana. Ayer, aunque los yankees evitaron la barrida, pues la volvió a sacar y un doble, patrangular número dieciséis, matazo solitario, una de cuatro o dos, batea a Teoscar. Tiene cuatro juegos consecutivos de hits múltiples y en la serie de tres juegos en el Bronx dio tres cuadrangulares con nueve carreras, incluyendo seis en el partido del sábado, donde dio dos carrones. En su carrera suma diecisiete cuadrangulares ante los yankees. Solamente a los medias rojas le ha dado más, le ha dado veintidós vuelas cercas. Uno que está en fuego, que no se le puede pichar, es el niño, Fernando Tatis. Ayer en su primer turno se fue para la calle, su cuadrangular número doce de la temporada. Después de cuatro o uno, una anotada y una remolcada. Tiene una racha de quince juegos consecutivos, tanto de hit, la más grande que hay en grandes ligas en este momento. En esa racha batea cuatrocientos diecisiete, con once anotadas, nueve remolcadas y cuatro cuadrangulares. Y en la racha ha subido su promedio de doscientos cuarenta y cuatro a doscientos ochenta y uno. Está bateando cuatrocientos setenta y dos en junio, pero en el mes los padres tienen tres y seis. Sigue bateando José Ramírez, Mister Lapara de cinco dos este domingo con doble. Anotó y remolcó una carrera. Julio Rodríguez de cinco dos con doble. Anotó y remolcó una, incluyendo en el décimo episodio una carrera importante para la victoria de los marineros. Manny Margot, Manuel Margot de tres dos ayer con triple. Anotó y remolcó una carrera. Su triple le dio la ventaja a los mellizos en el décimo episodio. Parte de un rally de siete carreras de Minnesota. O'Neal Cruz de cinco dos con una remolcada. Ezequiel Durán remolcó dos. Se fue de cuatro uno para los vigilantes de Texas. Adael Amador de tres uno. Su primer swing en grandes ligas resultó ser un sencillo. Se convirtió en el dominicano 927 en debutar en las grandes ligas. Y el décimo que lo hace esta temporada. En L&R Comercial, los equipos de negocios ya están aquí. Con la mayor variedad de equipos para abrir, mejorar o agrandar tu negocio. Con los mejores precios y las mejores ofertas en freezers, conservadores, asadores de pollo, vitrinas frías, vitrinas calientes, hornos, exhibidores, estufas industriales, freidoras, planchas y todos los equipos que puedas imaginar. El momento es ahora. Ven a conocer la extensa línea de soluciones de negocios y te quedarás sorprendido. Con L&R Comercial, donde te equipas rapidito y lo pagas al paseíto. L&R Comercial, donde todos califican. Desde el montículo, Luis Gil salió sin decisión. Permitió tres carreras en cinco y dos tercios a los Dodgers. Héctor Nery salvó su noveno de la temporada. Y Genesis Cabrera salvó su primero. Estos fueron los dominicanos que tuvieron un buen día en la jornada de este domingo.